Hola, ¿qué tal? Yo soy Melio Coyoy, trabajo como locutora y productora de contenido en Sónica 106.9. Una de las cosas que no es que la universidad no te enseñe, solo que es muy optimista al momento de hacerlo, es acerca de los trabajos o de los puestos en un equipo de comunicación. Puede que te vaya a decir, mira, para un equipo de tele necesitas una persona que se encargue de esto, otra de lo otro, otra de no sé qué otra cosa, bla, 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 bla. Pero cuando llegas a un medio real te vas a dar cuenta que a pesar de que probablemente vos vas a tener tareas muy específicas, también vas a tener que cumplir las tareas de otros puestos que en un mundo ideal debería tener una sola persona. Es decir, probablemente tu trabajo sea ver las cámaras, pero también te tienes que dedicar a producir el contenido y también te tienes que dedicar a editar el contenido, por ejemplo. Una cosa que sí fijo no te enseña en la universidad nunca es a manejar el tiempo de una comunicadora o de un comunicador. Porque no importa, pero de verdad no importa en qué área de la comunicación vos estés trabajando, siempre te van a salir cosas de última hora. Que porque el cliente lo pidió, que porque hay una noticia, que porque pues algo pasó en la empresa, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces como que nunca nos enseñan a poder manejar estas situaciones y tener una reacción rápida porque la mayoría de las tareas siempre son como con mucho tiempo de anticipación o si no muchísimo tiempo, pues al menos si tienes como un instante para poder sentarte y decir, bueno, esto se podría resolver de esta forma, esto no sé qué. O sea, nunca te enseñan a manejar el tiempo real de medios de comunicación. Y tampoco te enseñan a ser creativa o creativo en el área en el que te desempeñes. Por ejemplo, yo como te dije antes, trabajo como productora de contenido y en ningún momento pues me enseñaron a, qué sé yo, salir de los lugares comunes, de una radio, por ejemplo, o de tratar de entrevistar a las personas de una manera distinta, sino que simplemente es como, bueno, estas son las técnicas y muchísima suerte. Como que la parte creativa nunca es desarrollada en la universidad y es una lástima, pues hay muchos otros países donde la creatividad forma parte importante de la comunicación y no solamente como en medios, sino que también en publicidad, por ejemplo. Es por eso que en Guatemala la mayoría de campañas se miran casi iguales. Por alguna razón extraña, la universidad tampoco te previene de que algún día vos vas a ser la persona encargada de otras personas. Es decir, solo te condiciona que vas a ser una persona que va a seguir órdenes, que está como sometida a una editorial y nunca te dice, mira, tal vez vos vas a ser la persona que va a estar a cargo de una editorial, que se va a encargar de ver qué onda con el contenido o que vas a tener que decirle a la gente, mira, yo creo que no es por ahí, yo creo que sí es por acá. O sea, nunca, nunca te preparan para esas cosas, sino que siempre te dan como la idea de que vas a trabajar para otra persona. Y otra cosa que no te enseña en la universidad y no entiendo por qué, si te condiciona a pensar que vas a trabajar para otras personas, es a hacer un casting. Creo que ni siquiera, por lo menos a mí, jamás me explicaron qué era un casting. Entonces, la primera vez que llegué a hacer uno, porque yo siempre tuve en mi mente ser locutora, pues fue como, ¿qué es esto? Porque solamente fue como, ¿qué será lo que esta gente está buscando de mí? ¿Qué son las habilidades que buscan? O, por ejemplo, ¿qué probablemente me vayan a preguntar? No tenía una sola idea de eso, ¿verdad? Fue como, bueno, vos querés esto y a lanzarte al agua y vámonos. Y justamente por un casting fue que yo estoy trabajando en Sónica 106.9 desde 2018, entonces, pues sí tendría que ser más o menos importante y necesario que te digan qué va a pasar en un casting para que no llegues como en completamente blanco, ¿verdad? Y otra cosa, esto creo que depende un poco más de vos, es que no te dejes llevar por lo que aprendiste de la teoría en clase. Es decir, por ejemplo, la línea que a mí menos me gustaba en la universidad era Comunicación para el Desarrollo. No porque no crean la Comunicación para el Desarrollo ni nada, sino que porque probablemente, pues, no me gustaron los cursos de la manera en la que creí que me iban a gustar. Entonces salí como muy decepcionada, pero ahora trabajo en eso. Entonces, si vos crees que a lo mejor un curso no llena tus expectativas porque lo estabas esperando con muchísimas ansias y decís, no hombre, pero yo quería hacer esto y qué feo porque me enseñaron de una manera completamente distinta, pues no te cerres, ¿verdad? El mundo laboral es completamente distinto al teórico y eso es en gran parte un alivio porque te la vas a pasar mil veces mejor de lo que te pasas en clase. Esa es otra cosa que no te dicen, que te vas a divertir muchísimo y que a pesar de todo el estrés vas a ser muchísimo más feliz que tus otros amigos o amigas que se dedicaron a otras cosas y esa es una lección que aprendí de Gabriel. Así que eso es todo.